Buenos días, hoy te voy a mostrar con Black Car un número de teléfono en Qubot P80 Pro. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha los tres puntos. Después de eso accedemos a Ajustes y de Ajustes seleccionamos Números bloqueados, esta opción. Y aquí podemos añadir un número manualmente a la lista negra de nuestro dispositivo, pulsamos aquí para abrir el teclado, introducimos un número, pulsamos bloquear y ya está. El número, como ves, ya está bloqueado y figura en nuestra lista negra. Si quieres quitarlo de la lista, simplemente pulsamos aquí, pulsamos desbloquear. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego.